Bien, y nosotros continuamos en los exteriores del Ministerio Público. Y es que esta tarde se entregó la cuñada de Pedro Castillo, Jenin Fer Paredes. Ella se entregó a la Fiscalía de manera voluntaria, luego de pasar algunas horas en condición de prófuga de la justicia, tras no ser encontrada por los integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, de la Policía y del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Su abogado contó y dio detalles sobre esta entrega. Él manifestó que lo que ocurre es que la Fiscalía también le ha tomado por sorpresa la entrega de su patrocinada. Asimismo, descarta que Paredes se acoja a la colaboración eficaz. Él confirmó que se puso a disposición de la Fiscalía de la Nación para cumplir con la orden de detención preliminar que se impuso en su contra. Este es el panorama que se está viviendo en estos instantes. Está aquí muchos simpatizantes del gobierno que han venido a defender a Pedro Castillo. Vamos a escuchar un poco lo que dicen al respecto. ¿Quiénes son los peseteros? ¿Quiénes son los peseteros? ¿Quiénes son los peseteros? ¿Quiénes son los peseteros? La prensa y un... Asimismo, gritan arengas sobre la actual Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Hay pancartas donde manifiestan que dicen que la Fiscal Patricia Benavides quiere tumbarse a Castillo para liberar a la hermana corrupta de la cárcel. Bien, y nosotros vamos a continuar acá en los exteriores del Ministerio Público, nosotros con un poco de temor porque, como sabemos, este gobierno está destacado por atacar a la prensa y por golpear a los periodistas. Con esta información para PBO Radio 91.9 FM, la Radio Confe, informó Miran Hernández.